¡Suscríbete al canal! 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 ganar. Pero ellos ya aportaron un granito de arena. Entonces, esas ideas que ellos traen pueden seguir adelante, aun que no salgan adelante aquí en el premio, porque obviamente se van a tomar en cuenta una serie de factores, una serie de características para que al final de cuentas salga un ganador de las categorías. Entonces, ¿alguna idea podrá salir adelante? ¿Otra no? Vamos a ver de qué tanto depende de ellos, qué tanto depende de factores externos. Que las cosas se puedan aterrizar. En fin, ¿no? Trataré de ser muy justo. Eso es bueno. Sergio, ahorita que nos dices, pues bueno, no vas a ser ni el malo ni el bueno, vas a ser como que en una parte intermedia. Yo quisiera saber, si ya los evaluaste, ya conoces todos los proyectos, ¿cómo le vas a hacer? ¿O de qué manera vas a reevaluarlos para saber quién es el que realmente se va a llevar, pues obviamente, pues el premio estatal de la juventud? Pues una manera de medirlo es el impacto que tenga en la sociedad o en el área a la que esté, o de la categoría que estemos hablando. El impacto. ¿Qué tanto se pueda reproducir? ¿Y qué tanto se puede expandir esa idea? ¿Qué tanto se puede impulsar? ¿No? Ese es un aspecto a considerar en esto. Y el otro es el que les decía ahorita. Porque hay buenas ideas, pero no siempre dependen solamente de quien las propone. Hay una serie de factores que se tienen que conjugar de situaciones para que las ideas aterricen. Entonces, esas son dos cosas con las que, básicamente, desde que yo empecé a ver, empezamos a ver todos los proyectos. Fue la idea con la que yo me fui leyendo y analizando cada una de las propuestas. Es decir, ¿qué impacto van a tener en el renglón en el que estén compitiendo? Muchísimas gracias, Sergio Valle, juez del Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013. Bienvenido de nuevo a Cuentas. Muchísimas gracias. Ahí estamos, ¿eh? Justo saludarlo. Dani, ¿a dónde vamos? Nos damos un corte, pero no se despeguen. Seguimos con el Premio Estatal de la Juventud 2003. Ibis. Bienestar al mejor precio. Mariscos la Cura tiene dos ubicaciones. Nuestra matriz, ubicada en Veracruz, número 78, Colonia 5 de Mayo, teléfono 267-0691. Ambiente totalmente familiar. Y nuestra sucursal Centenario está ubicada en Dr. Paliza, número 51, Colonia Centenario. Encuéntranos en www.facebook.com diagonal Mariscos la Cura. En Twitter, Mariscos la Cura. Y Mariscos la Cura arroba gmail punto com. 10 de cada 10 mexicanos tienen un antojo en un momento del día. Y en Mustache tenemos más de 100 antojos diferentes que tú puedes disfrutar en cada momento. Café por la mañana, tu snack de mediodía y nieve para pasar la tarde en familia o con tus amigos. Porque en Mustache somos fieles a tu antojo. En McDonald's los sabores van más allá y ahora todo va a ser tabasco. Mirada, tabasco. Angus, tabasco. Madrugada, tabasco. Grab, tabasco. Broma, tabasco. Charla, tabasco. Papas, tabasco. McDonald's está hecho de todo eso y de tabasco. Es la temporada de sabores en McDonald's. Ibis. Bienestar al mejor precio.